Este era el panorama durante la mañana de este lunes en San Pedro de Pérez Celedón en lo que fue conocido como Bar La Victoria. Ahí cuatro personas armadas en apariencia con escopetas y uno con un hacha son las sospechosas de disparar en contra de Carlos Rodríguez de 37 años y Sergio Morales de 30. Los hechos se registraron entre las 7 y 8 de la noche de este domingo. Los hechos se están manejando como un asalto al lugar donde las autoridades encontraron licor. Se está coordinando con los funcionarios de Hacienda para determinar la legalidad del mismo. Uno identificado como Carlos Rodríguez Solano, esta persona falleció en el hospital de Pérez Celedón, tenía 37 años de edad y presentaba impactos de arma de fuego en glúteo y muslo. Esta persona era la dueña del local o del centro social donde ocurrieron los hechos y el otro fallecido murió dentro de las instalaciones de lo que se conocía como Bar La Victoria. Esta persona se identificaba como Sergio Morales Cordero, tenía 30 años de edad y presentaba un impacto de bala en la espalda. A la hora del ingreso de los cuatro sujetos en el establecimiento habían cuatro personas, los ahora fallecidos, un trabajador del lugar y otro hombre. Estos dos últimos fueron amordazados. Según las autoridades, los sospechosos estuvieron por lo menos durante una hora en el local. Estas cuatro personas se desplazaban en un vehículo cuyas características aún no tenemos bien determinadas. Tres de ellos portaban armas de fuego, al menos tres escopetas y el otro llevaba consigo un hacha. Ellos abordan a cuatro personas que se encuentran dentro de las instalaciones de lo que se conocía como Centro Social La Victoria, que está conformado por bodegas, por cabinas y por áreas de oficina. Las conducen a determinados o varios recintos del lugar y exigen la entrega de determinada cantidad de dinero al dueño del local comercial, que es la persona que fallece en el hospital y que es de apellido Rodríguez Solano. Producto del hecho, los sospechosos usurparon una cifra cercana a los dos millones de colones, pero en el proceso, según lo que maneja el OIJ, hubo tortura y los disparos que dieron con la vida de Rodríguez y Morales. Lo torturan, le piden dinero, le piden pertenencias, logran obtener del lugar aproximadamente dos millones de colones en efectivo, pero también torturan a la otra persona y en ese proceso generan disparos en contra de ambos y al final de cuentas, ambos fallecen como consecuencia de las heridas que resultaron de las armas de fuego que portaban los sujetos. Morales vivía en una cabina contigua al lugar de los hechos y Rodríguez era el propietario. El hacha sería parte de lo que utilizaron los sospechosos para lograr el cometido del robo. Uno de ellos tenía un hacha e incluso amenazó con desmembrar a una de las personas que falleció. Los disparos fueron ejecutados también con esa motivación para amedrentar, para asustar, para amenazar y para tratar que como consecuencia del dolor y de la muestra efectiva de la agresividad que ellos tenían, les entregaran dinero o más pertenencias. Eso al final de cuentas, pues condujo a la muerte de ambos sujetos. Evidentemente el móvil que ellos tienen en la cabeza es la sustracción de los hechos, pero también admiten como resultado probable la muerte que en este caso fue lo que ocurrió. Ninguno de los dos fallecidos contaba con antecedentes penales. Ninguno de los híblos Ninguno de los dos fallecidos until final de cuentas Ninguno de losgentes Ninguno de los archivos Ring васist Ninguno de los dos fallecidos